Es inesperado, no diría insólito, pero sí inesperado, dentro de todas las cosas que han ido arrastrando los sucesos que han salido a relucir de la Cámara de Cuentas, tenemos ahora una acusación grave por parte de Domingo Paez, que para muchos jóvenes de no más de 18 años le conocen ahora porque acuñó el término generación a los poques, que en el momento mismo que Santiago Matías y su playa de empleados comenzó a responderle, pues hizo que este público joven supiese quién es Domingo Paez. Bueno, ese mismo Domingo Paez, que es un analista de un temple sosegado, tranquilo, ecuánime, ahora involucre, señores, a Jenny Berenice y Wilson Camacho. A un punto de que tenemos que decir que en esta ocasión los acusados, oigan bien, en esta ocasión los acusados son Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Y de qué? Recuerden, y esto es importantísimo, que el presidente Luis Aminader acusó al anterior presidente de la Cámara de Cuentas de maquillar auditorías. Recuerden que trascendió, aunque esto uno no sabe si sea cierto, pero se publicó en medios, que el mismo Hugo Álvarez le admitió a Wilson Camacho que se habían maquillado auditorías y que auditorías objetivas como tal no existían porque todas habían pasado por ese proceso acomodaticio. Eso trascendió. Yo no sé si en verdad Hugo Álvarez le dijo eso a Wilson Camacho, pero bueno. Y recordemos finalmente, cuando se da la renovación del Pleno, el trauma que se pasó, el trauma con Leonel y con Danilo, porque la nueva Cámara de Cuentas surgió fruto de un consenso en donde el presidente pertenecía al PRM y ese es Janel Ramírez y lo puso ahí un importantísimo funcionario que hoy no está en el gobierno porque cayó en desgracia. Ese funcionario puso a Janel ahí y de hecho Janel es familia de ese funcionario. Me reservo el nombre. El otro miembro, Mario Fernández, era el independiente supuestamente. Y las otras tres, tres mujeres, representaban a la fuerza del pueblo y también al PLD. ¿Recuerdan ese debate en donde se le dijo al presidente que no haga eso? ¿Que no entre en esa vuelta? Bueno, pues hago todo este periplo por lo siguiente. Dice Domingo Paez que con ese precedente nefasto, dejar sin sometimiento y o sin proceso a los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas sirvió como un signo nefasto para nosotros como sociedad, pero alentador para los que venían. Entiéndase, los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que, según él, se manejaron entonces en la misma línea de los anteriores simplemente porque vieron que no hubo régimen de consecuencias. A pesar de que el mismo presidente acusó y le pidió renuncia al presidente de la Cámara de Cuentas de ese entonces, Hugo Álvarez. Eso alentó que siguiese ese tipo de comportamiento porque se vio, dice él, que el Ministerio Público consintió dejar impunes a los salientes miembros de la Cámara de Cuentas. Eso es grave, señores. Eso es muy grave, sobre todo porque si vamos a tomarle a pie juntillas, como se dice, la palabra a Domingo Paez, pues entonces tenemos que preguntarnos, ¿y esa operación que hizo el Ministerio Público? Tan fastuosa, interviniendo la Cámara de Cuentas y llevándose decenas y decenas de cajas de documentos. Explíquenme, bueno, si yo le voy a creer a Domingo Paez, como ciudadano, yo tengo entonces que exigir a dónde fueron a parar esos documentos que se hicieron con ellos, porque al final del día ustedes no terminaron procesando al anterior pleno de miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Es verdad? Es verdad. Pero ¿a razón de qué vino esa impunidad? En caso de un Ministerio Público que ha sido implacable con el entorno de Danilo Medina y sin embargo con los miembros salientes de la Cámara de Cuentas eran periféricos a ese equipo, que simplemente le pichaban al juego, no. Con ellos no. ¿Cuál fue el truco de Cámara? ¿Qué pasó ahí? Pero hay un paso que Domingo Paez no se atrevió a dar. Si Domingo Paez está sugiriendo que hubo un acuerdo de impunidad con los miembros salientes de la Cámara de Cuentas, entonces eso crea un precedente. Crea un precedente de que de alguna manera usted puede cuadrar esa misma impunidad para usted. Que todo depende simplemente de saber por dónde le entra el agua al coco. Si se llama Jenny Brenice. ¿Y dónde le entra el agua al coco? Si se trata de Wilson Camacho. Eso se desprende de lo que él ha dicho. Yo no estoy diciendo que sea así. Simplemente lo digo para que usted comprenda la gravedad de lo que acaba de plantear Domingo Paez. De que hubo impunidad con los miembros salientes de la Cámara de Cuentas. Y que esa impunidad vino, según él, con la bendición de Jenny Brenice y Wilson Camacho. Señores, estamos cayendo bajo. Estamos cayendo bajo. Va a llegar un punto en el cual no vamos a encontrar piso y vamos simplemente a seguir cayendo. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir, ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. El alfa. El principio. El final. El alfa y el alfa, no el alfa y omega, porque omega está complicado. Oye, sí. Omega siempre está complicado. Mira que ahora era lo que era la que yo dije con ponerse el ojo verde, qué sé yo. Oye, el alfa. Aclararse el iris y vaina. Yo no lo había pensado, pero teníamos el alfa y el omega aquí en este país. ¿Qué pensarían? Ay, Dios mío, los clásicos, los griegos clásicos deben estar... No, no, los griegos clásicos dirían, no, pero vamos a resucitar y vamos a... A demandar. Vamos a conquistar República Dominicana para limpiar nuestra imagen. No, estoy bromeando. No, es que son dos personajes. Ahorita no caen lo urbano arriba. Bueno. Bueno. Omega. Perdón, el alfa. El alfa. Mire, ya estoy que ni siquiera sé lo que digo. El alfa ha sido detenido. No sé. No, no. Bueno, ha estado... ¿Fue detenido? Fue detenido. Yo no sé si él... Sí, porque la carrera la pararon. Bueno, fue detenida su carrera. Pero él lo dejaron ir. Creo que... Bueno. Ah, ok. No, no, no. No, no, digo, pero detuvieron. Pararon la carrera. Pararon la carrera. Pararon la carrera del alfa. La copia, la caricatura de Rápido y Furioso ahí que querían hacer en Washington High. A mí lo que me llama la atención es que el alfa y por ende estas estrellas, la gran mayoría, pero no podemos meterlo a todos en el mismo cajón, tienen una mentalidad con la que se crece en República Dominicana cuando vas adquiriendo dinero y sobre todo cuando subes tan rápido, ¿no? Como subes, como subes, cuando subes como la espuma, ¿no? Y es uno que se lo aprende uno desde chiquito y de todas las clases sociales tenemos eso. Y es buscar tajo y tener impunidad. Cuando tú ves que una persona va, tiene dinero, puede hacer lo que le dé su maldita gana. Y yo creo que el alfa hizo ese ejercicio con esas carreras allá. De repente, como él tiene mucho dinero y vive en los Estados Unidos y se siente tan acunado por la comunidad dominicana, yo creo que él actuó. Actuó como dominicano en República Dominicana. Ese es como que una, para mí eso debe ser como el razonamiento inicial de este tema. No sé si decir, bueno, eso es culpa del alfa, o si es bueno decir, bueno, eso es culpa de los dominicanos que los siguen, o culpar a todos. No, yo creo que es una realidad, sencillamente. El alfa actuó como actuó, porque piensa como piensa. Ya. Él se siente por encima de leyes y de cualquier vaina. Creo que es así. Además, le ha salido, ¿no? En República Dominicana le ha salido. Maldijo a Padre de la Patria, qué sé yo qué. Hay que barrer. Bueno, vamos a barrer. Y ya, o sea, ni aquí el alfa viene y hace lo que le hace un maldita gana. Como la mayoría de los artistas que tienen cuartos y de las estrellas en República Dominicana. Los símbolos. Sí, es curioso que uno esté exportando esa clase de cosas a una ciudad de primer mundo. Oye, a Nueva York, ¿no? Exportando las carreras de motores y pasolas que se dan aquí. Es increíble, ¿no? Uno dice que es clandestino, pero en la 27 de febrero, después de las 2 de la mañana, ¡fuah! Y te empiezas a hacer esa baile. Son osados porque incluso aquí lo hacen de noche, ¿no? Sí, aquí lo hacen. Aquí lo hacen de noche. Ya fue de día. Ya fue de día. Es decir, o sea, parece que, y esto, o sea, el que esto se dé en una ciudad como Nueva York, ahí en Washington High, que se dé de esa forma, es porque se está dando de hace mucho tiempo. Y es porque seguramente los residentes de esa zona, los dueños de comercio de esa zona, están hartos de esa situación, ¿no? Y hay que decir, quien ha ido a Washington High, debe saber que eso está dominado por dominicanos. O sea, eso es una... Es el aduarte de allá. Sí. El aduarte, literalmente. Ahí tú puedes encontrar personas vendiendo vacas de ropa en el suelo. Sí, sí, sí. Frio, frío. Verduras, verduras, vegetales, todo. O sea, tú dices, coño, ¿esto es Nueva York? O estoy, como tú dices, en aduarte. Es decir, el dominicano se ha adueñado de esa parte ahí. Cosa que sería impensable, impensable, que aquí lo pueda hacer un extranjero. Un haitiano, vamos a decirlo claro. Un haitiano. Un haitiano es impensable que pueda hacer eso aquí en este país. Sin embargo, somos tan araganes, te lo puedo decir porque yo he, yo he, yo he estado, como se llama, buceando, buscando ropa para hacer ejercicio en la aduarte. Y hay unas cuantas tiendas de ropa de paca, o sea, tiendas de ropa de paca que son haitianos. Sí. Y los que están buceados, y los que están arratrados en la calle son dominicanos. Pero eso, en un sentido, está bueno que le pase para que vean que, ¿verdad? Para que se vaya quitando el prejuicio de que el haitiano es como se piensa que es. Ajá, claro. Pero, este, lo que, imagina, estamos hablando de uno de los artistas más influyentes que tiene la República Dominicana a nivel internacional. O sea, estamos involucionando en todos los ámbitos. Un modelo a seguir. En estos días, el público algo, y yo creo que, de alguna manera, de alguna manera, el alfa, y esta grabación de la carrera, puedes responder a lo siguiente, Maracayo, yo quizás estoy equivocado. Y quizás si el alfa está sintiendo que últimamente no tiene preeminencia, no tiene la pegada. ¿Cómo? Y tiene que hacer este tipo de escándalo para llamar la atención. Porque en estos días, él publicó un mensaje ahí en las redes, no sé si fue en Instagram, no recuerdo, creo que fue en Instagram, donde él se estaba diciendo que él es la estrella, que él es lo último de los muñequitos, que él hace todo en su carrera, que él es codirector de los videos, que graba el qué sé yo cuánto por ciento, que edita el qué sé yo cuánto por ciento de sus canciones, que él es lo último de los muñequitos, y que es la última Coca-Cola. Me pareció tan extraño, porque uno dice, pero hermano, usted hace ostentación de por sí. Usted tiene Rolls Royce, usted tiene carros de qué sé yo dónde, usted tiene dinero en qué sé yo cuánto, ¿no? Usted agarra, va a los barrios y desde un helicóptero está tirando dinero de helicópteros, aviones, qué sé yo. O sea, usted hace todo lo que hace. ¿Y para qué tiene que estar diciendo eso en una publicación de Instagram? Y ahora veo este video, ¿será que él está un poco asustado porque está bajando un poquito su lugar de preferencia? Bueno, pero que se ponga a trabajar, se ponga a componer más canciones, y si eso es componer, bueno, eso es componer ahora, pero bueno.